Al menos 272 millones de migrantes viven fuera de sus países de origen, el 3.5% de la población global, informó la Organización Internacional para las Migraciones. En el Día Internacional del Migrante, la organización afirmó que 2019 fue el año en el que se registró la mayor cantidad de ciudadanos habitantes de naciones de las que no son nativos, quienes han expandido su cultura y las de los países en los que vive. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, remarcó en un video posteado en su cuenta de Twitter que todos los migrantes deben ser beneficiarios de las mismas protecciones a sus derechos humanos. El secretario llamó a los gobiernos y organizaciones en el mundo a brindar protección a los refugiados y escuchar sus necesidades para poderles otorgar soluciones concretas. El informe sobre las migraciones en el mundo del 2020 indica que a pesar del crecimiento del número de migrantes, el 96.5% de los habitantes del planeta viven en sus países natales, por lo que el altavoz puesto en los políticos radicales y en los medios han hecho creer que el número de ciudadanos provenientes del extranjero es mayor al que en la actualidad existe. Hasta el momento, India es el país con mayor número de ciudadanos que habitan en el extranjero, con 17.5 millones de personas, seguidos de los mexicanos y los chinos, mientras que Estados Unidos tiene 50.7 millones de migrantes entre sus habitantes. En el caso de los refugiados, quienes tienen un estatus especial hasta el 2018, se registraron 29.5 millones de personas en esta condición y al menos el 52% de estos migrantes tienen menos de 18 años. La Organización Internacional para las Migraciones ha remarcado que los migrantes han contribuido cultural, política y económicamente a sus países de ingreso. Su presencia ha ayudado a crecer y complementar las regiones a las que han llegado.